Somos Angie y Antonio. Después de haber aplazado nuestro añorado viaje por la pandemia, llegamos a África, nuestro continente favorito. Llevamos cuatro días recorriendo Uganda y ahora vamos al parque Queen Elizabeth en busca de leones que trepan árboles. Tomamos un pequeño desvío para realizarnos una prueba PCR de COVID para poder tomar un vuelo a nuestro siguiente destino en los próximos días. Estar vacunado antes de hacer este viaje es bastante aconsejable. Bueno, estamos acá en el parque Queen Elizabeth National Park y miren, aquí tenemos nuestra primera familia de elefantes. Bueno, mi amigo Patidermo. Ay, qué emoción. Aquí viene una manada de elefantes y vienen en camino a donde nosotros estamos. ¿Qué? No me dejen. Bien. 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 Bueno, la verdad la experiencia de hacer safari es... es única y espectacular, o sea, estar aquí, sentir el olor de la naturaleza, los animales cómo se desenvuelven en su propio hábitat, es realmente espectacular, me fascina, me fascina ver la manada de elefantes cruzar enfrente de nosotros porque los elefantes son súper protectores con los bebés, entonces ellos antes de cruzar, antes de que crucen los bebés, ellos están 100% seguros que no les va a pasar nada a los chiquitos, entonces ellas se detienen, esperan a que pasen los chiquitos, ellas pasan y cuando ya todo está en calma, ellos siguen caminando hasta que estén como en un lugar seguro, es realmente un espectáculo estar aquí. El leopardo es uno de los animales más difíciles de encontrar, en dos viajes que hemos hecho al continente, este es tan solo el tercero que logramos ver. Tanto a los leopardos como a los leones les ponen collares satelitales, esto es para evitar que lleguen a zonas pobladas por humanos. El hipopótamo parece ser muy tranquilo, pero en realidad el hipopótamo parece ser muy difícil, es el animal que más muertes causa, ya que es bastante territorial. A pesar de su gran tamaño puede alcanzar una velocidad de más de 50 km por hora. ellos pasan la mayoría del día dentro del agua, solo salen a pastar al atardecer. No hay nada como los atardeceres africanos. Miren, al igual que el ganado, los búfalos cuando llegan la noche o cuando empieza a caer la tarde hacen un círculo, los más pequeños y los jóvenes van al centro y los más fuertes alrededor para protegerse de los depredadores. Otra cosa que hace, se nos apagó el jeep y parece que ha estado molestando el arranque. Ya está cayendo la noche, prendido, porque si no, vamos a tener que dormir acá. Mira, acá se volvió un carro, no sé qué habrá pasado. Yo pensaba que se habían estrellado con algún animal, pero no. Después de hacer nuestra actividad de ir a ver a los chimpancés, manejamos aproximadamente 3 a 4 horas y llegamos al hotel que está dentro del Parque Nacional Queen Elizabeth. Bueno, ayer llegamos tan cansados que no nos dio tiempo de grabar el cuarto para enseñárselos, pero ahorita les vamos a hacer un recorrido y disculpen el desorden. Lo bonito de las paredes de la habitación es que no son ni de madera, ni bambú, ni cemento, sino que son una tela de lona como la de las carpas y tú puedes abrir las ventanas en la noche y bueno, además que tenemos una vista espectacular a todo el parque de Queen Elizabeth. Así que está lindísima la habitación, ¿a qué no saben? Iba a arreglar un poquito la cama para tomar videos del cuarto porque ayer no lo hicimos y hay una lagartija en la cama. Yo creo que sigue aquí. Sobrecita, tan bella, mire, anda trepada por el velo. Mírala, 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 mírala. Trepada, está atrapada. Hoy empezamos nuestro día acá en el parque Queen Elizabeth en busca de leones que trepan árboles. Vamos a ver si los logramos encontrar. Este hotel es sostenible porque ayer comimos una ensalada de aguacate y los aguacates son sembrados aquí en este hotel y deben tener más frutas que son las que le dan a uno. Está muy lindo. De hecho, creo que muchos lugares tienen sus siembras en el mismo lugar y es lo que le cocinan a uno. La vegetación en Uganda es espectacular. Además, muchas de las matas que tienen aquí son también parte de América. Entonces, son muchas conocidas, pero además son muy verdes porque, bueno, además había pasado ya la temporada de lluvia y todo está súper, súper verde. Todo está súper lindo. Malamagambo Forest. Malamagambo Forest. Malamagambo Forest. Después de como diez intentos, logré decir Malamagambo Forest. Otra vez, repita. Malamagambo. Malamagambo. ¿Qué significa? Significa... Significa... ...que algo demasiado grande. Ok. No puedes ver nada en ello. Sin palabras. Estamos en Queen Elizabeth, que es el segundo parque más grande de toda Uganda. Tiene aproximadamente mil kilómetros cuadrados... mil ochocientos kilómetros cuadrados. Y Murchison Falls, que es el más grande, tiene tres mil quinientos kilómetros cuadrados. Maleantes en la vía. Con los baguinos hay que tener cuidado porque pueden ser agresivos. Además, a veces tratan de meterse a los carros, saben abrir las puertas. Y siempre recomiendan no darles comida. Porque si uno les da comida y quieren más, y uno no les da, se pueden poner bastante agresivos. Bueno, les cuento que vamos a ver cómo logramos pasar, porque parece que como ha llovido bastante, la vía está bastante bloqueada. Hay un pequeño pedacito donde se puede pasar. Y donde alguien quede ahí atascado, nos quedamos fregados. Entonces bueno, vamos a ver. Otra cosa que les quería recomendar es el uso del repelente. Recuerden echarse repelente en las nalgas. Sobre todo si son mujeres. Porque resulta que si no hay baño, adivinen, toca ir a mi arbolito. Y si no tiene repelente en la narga, le pasa lo que le pasa a Angie. Termina con ronchas en las nalgas. Bueno, tengo solamente una, tampoco tanto. Pero hay que ponerse. Al segundo día de estar aquí, sí, ya me di cuenta que había que ponerse repelente, aunque uses pantalón largo. Repelente en las nalgas. Esto es lo que sucede en esas carreteras que son súper lisas, súper embarradas. Mira, acá tenemos un camión volteado. Acá hasta tenemos a Menon en acción. Miren, miren, miren. Todo un asa al volante. En esta carretera el camino está muy malo. Y bueno, por allá atrás se volteó un camión y está un poco difícil la pasada. Y aquí hay otro camión que se quedó ahí embarrado, metido en el barro. Entonces, ahora nuestro conductor está tratando de ver por dónde puede pasar el carro. ¿Será que pasamos? Está complicada la cosa. No hay tan de. No hay tan de. No hay tan de. No hay tan de. Bueno, ya estamos acá en la sección de Ixacha, esta es la sección famosa del parque Queen Elizabeth por los leones que se trepan en los árboles. Elefantes a las 11. La sección de Ixacha, esta es la sección de Ixacha, esta es la sección de Ixacha. Bueno, les cuento que encontramos los leones, aquí están. La región de Ixacha, en el parque Queen Elizabeth, es uno de los pocos lugares en África donde los leones han aprendido a subirse a descansar sobre los árboles. Una vez que pase, la légachara serámbada a subirse a descansar sobre los árboles. Amén. 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 ¡Cállate! Bueno, ahorita estamos aquí en un lugar que se llama Windy En nuestro camino paramos a comprar cuadernos y lápices Y se los vamos a regalar a los vieñitos Hola, hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Bien! Vengan, vengan, vengan ¡Cállate! ¡Muchas muevas! ¡Muchas muevas! ¡Muchas muevas! ¡Muchas muevas! ¡Muchas muevas! ¡Muchas muevas! ¡Adiós! 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 Los niños estaban sorprendidos Yo creo que tal vez los turistas en general traen caramelos o globos Bobaditas Y estos niñitos estaban así como que... Como que con cara no lo podían creer ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡Uy! Aparecieron como doscientos dos. ¡Bye! Llegamos a nuestra pequeña cabañita en el Lodge que queda en Byundie National Park. Llegó el día más importante de nuestra visita a Byundie National Park. Hoy vamos en busca de gorilas de montaña.